Es el tráiler de la película, ¿no? Cine. No, Ministerio de Cultura. Imagínate, lo último. Lo último, lo último, lo último, hermano, lo último. Hacia el año 1780, el Perú era colonia de España. Había la hija vacunada, y el Sunchus. Había la hija vacunada, y el Sunchus. Había la hija vacunada, y el Sunchus. Sin embargo, una cruenta contienda estalló entre una clase dominante de españoles y una legión oprimida de indígenas. Si es que yo me pregunto, ¿qué induce a esas bestias sin alma a cometer tales aberraciones en contra de nuestra raza? ¿Y quién es ese indio que se atreve a desafiarnos? Es un indio aymara, nacido en las alturas. Sapa Inca lo llaman. Al parecer, ustedes los usurpadores, no saben la cólera de nuestra raza. ¡Hala, Sapa Inca! ¡Hala, Sapa Inca! Cuenta la leyenda, que el último descendiente de los antiguos incas aymaras, se levantó en armas. ¡Hala, Sapa Inca! ¡Hala, Sapa Inca! ¡Hala, Sapa Inca! ¿Qué te genera eso en el lawyer? Me gusta, me gusta, la quiero ver. Pero, ¿quién es el último Inca? O sea, es que de nuevo, después de la rebelión de Tupac Amaru II, hubieron varios que estuvieron con él, que siguieron en la lucha. Es posterior a la rebelión de Tupac Amaru II. Es posterior a la rebelión de Tupac Amaru II, y hubieron varios. Creo que Tupac, ¿no? Kinkari, y después, bueno, Sapa Inca, ¿no? Katari, Katari. Katari, Tupac Yatari, y después es Sapa Inca, ¿no? Digamos, las personas que seguían en la lucha, digamos, para liberarse del yugo español, ¿no? Pero, ¿cómo? Si fue una amalgamación de dos grandes imperios. ¡No nos dominaron! ¡Ay, no nos dominaron! ¡No, no! ¡No hubo persecución! Los otros nos hubieran, este... ¿no? Los ingleses nos hubieran exterminado todos. A todos. ¡Claro! No, acá nos trataron con guantes. Acá, claro. Yo no estaría acá. No, no, digo, pero además que no es que no nos sean... nos esclavizaron porque eran ociosos. La diferencia de los ingleses es que el inglés llevó a trabajar su tierra. Claro. Acá trajeron puro parásito a robarle las cosas y esclavizar a la gente. ¡Claro! 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 Va a grabar una épica de este calibre porque la vi ayer en el Festival del Cine en Lima. Agradezco a la gente que me saludó, que estuvo ahí, que me... me ennoblece, ¿no? Me enaltece como chiquibuilo. Me enaltece, ¿no? Me siento corto. Igual cada vez que alguien se aproxima a decirme que le gusta mi contenido, yo le digo, no, no, es mentira. No te gusta. Sino que no hay nada mejor. Sí siento que o uno espera tener el presupuesto del patriota o el presupuesto, no sé, de Amazon o de Corazón Valiente o simplemente lo hace y al pincho. Tito Catacora lo hizo y al pincho. Chapó el premio del Ministerio de Cultura, bien ganado, y lo hizo. La falda del presupuesto es evidente. Es evidente. Queda bastante corto el tema de la dramatización, el vestuario y demás. Para eso se suple, digamos, con creatividad. Y siento que a nivel formal la película en cuanto a fotografía, en cuanto a encuadres, no me movió mucho. No me movió mucho. Creo que es una película, digamos, lenta, complicada, jodida. Por un momento se hacen no los indomables, sino los infumables. Pero los huevos de Catacora son del tamaño, peón, del toro de Lidia más grande que he visto. Sentí miedo en la sala de cine. Sentí terror. No he sentido terror, puta, en ninguna película de Zoho, de Alien. O sea, es miedo, huevón. ¿Tú te refieres a Catarsis? Para ti, como Hugo. Sí. Estaba en un lugar, en el Festival de Cine Lima, en el corazón de San Isidro, lleno y rodeado de críticos y de gente tibia, viendo la obra de un puneño con huevos y con corazón. Ya, pero espérate. Y hasta llegamos, diría algunos, insolente, malcriado. Una pregunta es fácil. Y es la pieza artística, solamente para ser así, también tú te pones. ¿No? Ni es la pieza artística, recibe todo tu propia medicina. A ver, escucha nomás. Y es una pieza artística que me ha movido como pocas piezas artísticas lo han hecho aquí en el Perú. Pero mi pregunta en simple era, ¿te daba miedo como ver una película de terror o te daba miedo el discurso que tenía la película? Me da miedo el discurso. De en el lugar donde estabas, decías, ahorita sale Pancho, ahorita. Ahorita, no, tío. Ahorita sale Pancho, ya. O sea, ahorita Tito Catacora se pudo haber parado, Rambo, ¡Ah! ¡Tibios, camiares! ¡Rrr! Pero a ver, me hiciste eso. Yo, mira, Tudela y Cabero ven dos segundos de los indomables y empieza a salir la espuma por la boca. La película, no quiero spoilear, pero la película empieza, huevo. Eso va a mi pregunta. O sea, ¿va a dar tema que hablar a los blancos? Jodido. No, huevo. La película, el Ministerio de Cultura no le va a volver a financiar una película a Catacora. Sí, queda claro. Eso queda claro. Y a eso digo un poco también. O sea, la película empieza en los primeros ocho minutos es como Zapa Inca con sus, con sus, este... Huestes. Con sus huestes, con sus soldados. Le sacan la mierda a un criollo, ¿no? Traidor. Traidor, centrador, vende gente. Se lo merecía. Y hay escenas donde Zapa Inca y sus huestes van a una iglesia. Ah, y la profana. No, la puta. Bueno, fuera que solo la profana, huevo. Sale, creo que es Mateo. A un convento, dice. Sí, sale Mateo, sale Mateo Chiarela como, como este, como, digamos, sacerdote principal, sale con la cruz y está Zapa Inca con sus, con sus compadres. Ja, ja, ja. Sal, pues, cobarde. Y la nada, dice, indios, indios, horribles, profanos, que vienen aquí a, no, en contra de la palabra de Dios. Y Zapa Inca dice, tu Dios murió en la cruz, debe ser un Dios débil, el mío, Inti. Mi Dios está ahí todavía, fuerte, grande. Al, que impidio. Mi Dios hasta ahora, tío. Y headshot, huevón al cura. Y headshot. Headshot, huevón. Qué rico, hermano, qué rica pela. Yo me empilé cuando me lo contó. O sea, la pela necesita una reestructuración, o sea, la pela gustaría que haga un remake, pero el espíritu, huevón, es como, sí, cunchopumare, sí, sí. O sea, donde les duele. Escúchame. Y esto quizás no lo podemos hablar mucho por el spoiler que se hace el contenido, pero desde su relato llegamos a hablar quizás una de las conversaciones más incómodas que pueden existir. Incomodísimas. Para este país, pues, huevón. Claro, es que las discusiones en este país son incómodas. Y seguramente ahora que terminó la transmisión no vamos a hablar. Ah, claro. Seguramente. Nosotros siempre lo hablamos, para nosotros. No, pero este ya es otro level. Sí, este ya es otro level. Créeme, este es otro level. Mazo de cholo, crucifijo, clash. Ya. Es el level. Es el level. Y después, Catacora sale. Y se las muestra. No. Y frente a un auditorio lleno de tibios, y me incluyo en ese, en ese, en la tibieza. Sí. Eso sigue en el evento que tú has estado. Ayer, no un evento, uno paga una entrada para ir y daba la coincidencia de que también se presentaba, digamos, al elenco con el director. En simple, tú lo has visto en vivo, no lo has visto en YouTube. No, y después me acerqué y le dije, mano, ¿qué has hecho? Mano, ¿qué has hecho? Hazte cargo. Y me dijo, y ahora que lo has visto ya podemos conversar. Ah, qué chévere. Le dije, maestro, vaya usted, maestro. Cabalgue. Cuando vayan a verla. Este speech. ¿Dónde se puede ver? Ese es el problema. Ahora llegamos a eso. Ah, no se puede ver. O sea, tío, ¿tú crees que Cineplanet va a decir, sí, la coloco? Ah, es muy hardcore. Eso es el tema. Y es que justamente, antes de que entres al discurso y está vinculado a lo que decíamos al comienzo cuando hablábamos de cómo quieren que empaticemos y cómo son fachos en el Perú las autoridades, es cómo quieren decidir ellos mismos a través del Ministerio de Cultura qué es lo que tenemos que producir, qué es lo que tenemos que ver, cuál es el discurso que tenemos que contar. Así que es un deleite que haya alguien que siga haciéndolo conmigo. Antes que lo pongas, Giancarlo Peña dice, para los hispanistas, los españoles prácticamente vinieron a poner ONGs. Claro, 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 buenitos eran. No violaron a nadie, además. Claro. Esta rebelión, hasta inclusive, es mucho más antes que la tan sonada revolución francesa en Europa. Ah, ese es el primer dato. Tú, Pacamaro, tú sabes que me estuvieron chancando por mis polos de Tupac Amaro, mis fotos de profile. Y claro, sacaron todo, ¿no? Claro. No, que Tupac Amaro. Y eso te lo han sacado ya hace años. Era millonario, era vieja, que era millonario. Pero ahora sí he sido millonario, lo que había sido era un huevón que obviamente hablaba español, latín, quechua. Claro, era un noble. No era un noble. Claro, no era un huevón que haya sido de la clase baja y obviamente estando en un espacio intermedio como nosotros es donde se daba cuenta por donde venía la pendejada. Claro, claro. No era un sano, no era una ensalada como usted o como el blanco promedio, pero era un pendejo. Eso, puta, batuteó una rebelión y su único error fue creo que en un momento hacerle caso en una estrategia de guerra a su mujer. No tomar un puente. Aunque lo que dicen los historiadores es que en verdad nunca lo hubiera ganado porque el poderío militar era muy pendejo. Es como que Perú nunca le hubiera ganado a la guerra a Chile porque no tenía herramientas para ganársela. O sea, el equipamiento de soldado chileno normal. enfrentarte a Inglaterra prácticamente. Sí, pero además no tenías con qué. Era enfrentarte a Inglaterra, weón. Ya, claro. Era enfrentarte a Inglaterra, verdad. O sea, si alguna vez hemos ganado creo que alguna batalla contra algunas flotas es porque nosotros estábamos de local, weón. Y teníamos, puta, los cañones para poder ir contra los barrios españoles. La batalla con Lejunín, Ayacucho, ¿no? Contra... Pero, claro, sí, eso. Sí, hemos tenido. En esta lucha perecieron hombres mujeres descendientes de las culturas andinas. ¿Cuál fue la causa? Luchar por la independencia del Perú del yugo español. Vivir en una sociedad más justa y fraterna. Muy bien. Después de ello pasaron doscientos cuarenta años y la historia se repite. Es así. Mis hermanos de la ciudad de Juliaca y el departamento de Puno y otros departamentos del sur del país han sido acribillados por este régimen. ahora obviamente hay nuevos actores al mismo estilo del virreinato del Perú. Hay una clase que se considera que se cree que son la clase de la nobleza. Por eso hacen y deshacen en nuestro Perú. huevos huevos y para ello se ha prestado una traidora. Oye yo me pregunto ¿cómo se pueden mantener en el poder yo me pregunto a costa de más de cincuenta muertos? Eso es democracia eso es civilización nosotros descendientes de los pueblos originarios rechazamos contundentemente este atrocinio y clamamos y reclamamos justicia para nuestros hermanos que perecieron que cayeron no los vamos a olvidar ojalá que algún momento encontremos la paz en nuestro querido Perú. Muchas gracias. Con el simpatizo esto me hace vibrar más me emociona sentir que estoy de su lado que hay gente que quiero que pienso igual pienso igual siento igual me emociona igual estás pendejo y lo que decía que era importante es claro las ideas de independencia surgen primero en Perú bueno en lo que no era Perú en América que en Europa o sea Tupac Amaro comienza a hablar de independencia cuando en Europa no habían armado una guillotina todavía y cuando la gente me hace la crítica Tupac Amaro me va a decir brother ya hemos hablado de Tupac Amaro en este programa tú sabes porque Tupac Chacur se llama Tupac Chacur brother porque su viejo era un pantera negra y porque el movimiento de los Tupac Amaro es mundial Black Panther hay movimientos de Tupac Amaro en cualquier lugar que te puedas imaginar porque es una como lo acaba de explicar el señor Catacora en el Perú hemos hablado de independencia antes de que ese concepto haya sido desarrollado siquiera en Francia que es donde se da la revolución francesa impresionante somos pioneros en ese asunto entonces es como simplemente simplemente es lárgate de mis tierras no me gusta que me pises el cráneo ni el poncho y además eres un invasor porque acá habían propietarios fuera mierda 80 millones de indios en toda América desde América del Norte a América del Sur que diezmaron cuando llegaron es peor que ahorita a los israelitas reventándose Palestina y peor que los alemanes reventándose a los israelitas y peor que cualquier hueá que hemos visto fue la llegada de los españoles a América bajo la lógica de te voy a evangelizar y traer la civilización en las islas asiáticas en donde actualmente se ubica Japón y ya existía Japón cuando vieron a los portugueses llegar con su cruz y vieron por donde venía la manija puta los mataron y los subieron a los barcos a los que no pudieron matar y nunca más regresaron a los portugueses porque todas esas ciudades de evangelización han sido de colonización de la mano las huevas no han venido a enseñarte un dios y aparte hay como algo que yo me acuerdo que escuchaba a este caricaturista que ha hecho ha trabajado para Hitler en sus trece Chillico Chilico no sé cómo se pronuncia yo fui cuando vivía en el Valle Sagrado a un conversatorio que él hizo y dijo una frase que a mí se me quedó peregne en la cabeza él dijo que la república del Perú se hizo en contra de los indígenas y sin los indígenas pero claro es una república de criollos exacto las bases el cimiento del edificio llamado Perú es un cimiento de bosta de caca de excremento o sea la idea de esta república es una mentira es fallida es simplemente adquirir autonomía de España pero mantener el control en una minoría que lo sigue coronando hasta ahora la máxima locura es que ahora haya tanto digamos cobrizo en el poder que se tengan que asumir a una nana como Dina finalmente puede ser como una nana Dina pero es lo máximo que han cedido pero sus intereses económicos no lo ceden por nada y por eso saben que una dictadura de derecha funciona perfectamente en el Perú es el perfecto a diferencia de lo que puede suceder como en Venezuela donde la dictadura es de izquierda porque ya nos han corrido a todos los aristócratas que quedaban y mira por ejemplo Iván Cabrera dice otra película politizada con 200 años no vas a hacer ninguna película en tu vida y si así la hagas ni tu vieja te va a ir a ver y si hay resentimiento como no como no sigue viendo a su mare 4, 5, 6, 7 no me jodas no además que claro ustedes son resentidos si pero bueno o sea contigo con el troque me jodan no me resiento porque es insignificante pero a nivel social obviamente que hay un resentimiento entendemos que hay un maltrato hacia un grupo de la población maltrato que es sistematizado e institucionalizado como le ha explicado Catacora pero a ver a quien matan cuando protestan a los pobres porque no tienen ninguna posibilidad de reclamar ni de resarcido y ni siquiera los ricos como ven a la señorita Camacho ni siquiera con dinero tienes la seguridad de que vas a poder acceder a la justicia pero con quien se ensañan con los que menos tienen porque es más fácil porque valen menos porque nadie reclama por ellos o como diría Alan García porque son ciudadanos de segunda categoría Rafael Aurelio dice mis respetos bravos saludos pitugos también a cada Pati Kiss dice Barbitas puede decirnos si aún se puede ver la pela de Catacora quiero comprar entradas pero solo había hasta el 13 de agosto please no ya fue ya fue había funciones me lo dijo me dijo lo mismo y fuente habían funciones el 10 el 11 en Arequipa y la de ayer y ya está listo ok y también un tal un chocatif fan y barbas ¿crees que Oscar Catacora hubiera tenido los huevos para decir lo mismo que Tito desde el punto de vista hasta donde lo conociste si y Martín de que historia dice pregunta personas ¿a qué se debe el crecimiento de los hispanistas fachos y del pata que se ufana de ser el capitán Perú antes de hablar de eso solamente un segundito aquí también hay que decir este los Wilber Cicus Cicus grande la Pitu o la Pitu Corp la Pitu Network la Pitu Enterprise la Pitu Enterprise hacen más llevadero mis días saludos desde Cusco saludos Tato saludos desde Cusco mi hermano bien bien esperemos visitar Cusco pronto dice aquí Salvador Alonso Quispe no a barbas mira película en el Míncul pero tiene errores históricos pero eso no le quita lo buena la película más indicada para estos días sí claro como te digo o sea en cuanto a la dirección de arte hay cosas que me imagino que no me cuadran del todo entiendo que con un presupuesto limitado uno tiene que tomar ciertas decisiones y sacrificar ciertas no sé ciertas locaciones pero lo que rescato es el espíritu obviamente si me dices oye pero la recomiendas del 1 al 10 puta no sé te diría que es una película 5 de 10 pero lo del fondo claro el fondo que el arte no solo es lo técnico no está no es la parte técnica Nathalie Domínguez Catacora Basado no patrón 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 mis quienes siguen al aire te queremos te amamos lo máximo pitucos y stoner gracias gracias entonces la otra pregunta estimado y jodido stoner lawyer esta película no tiene un lugar en la cartelera comercial ¿y no tendrá? no va no no va a tener o sea obviamente yo vi la película con una entrada digamos de 21 soles en un espacio en el medio de San Isidro a donde no se puede acceder a través de transporte público directamente hay que caminar varias cuadras si es que vienes digamos pasando los terrenos infiernales de la Javier Prado y si es para el otro lado con suerte algún micro que cruce conquistadores por todo conquistadores con tu micro no pasa mucho pero si viene al otro lado tienes que estar en Arequipa y la te hace un pincho ok solamente para agarrar el contexto es un lugar jodido de llegar por transporte público que es el centro cultural en la católica claro vi esta película en teatro lleno con un con un ratio de edad de por así decirlo entre 35 y 55 años y la gente puede preguntar ¿dónde puedo ver esa película? es mala es mala como hay películas malas en Hollywood y vas a ver la película de Adam Sandler que hay 20 funciones en Cineplanet o en Cinepolis como en Tondero no le van a dar una sala o que me quemen una teta no le van a dar una fucking sala a esta película y ahí es donde uno tiene que agenciársela de una u otra manera tantos paréntesis paréntesis primero el patrón ha regalado a 20 suscripciones gracias patrón y también Fernando Escobar con un super chat archi que te recontra jugoso tómese otro shot está bueno el vermut ¿qué tal? ¿qué tal el vermut padrón? nunca había tomado ¿ah? ¿así? en general no había tomado vermut no, ya te veo ya escribiendo ya como loco no, además que preguntó ya está mandando ya whatsapps ¿dónde estás? ¿el vermut? ¿dónde estás? no, no estaba apuntando lo que preguntaban por qué había surgido tanto hispanista yo creo que es por una corriente negacionista que busca establecer una posverdad respecto a ello a lo que ellos plantean que ocurrió a que hubo esta convergencia o amalgamación o fusión de culturas cosas que no ocurrió alguna vez nos dijo el bandán peruano te lo dicen tío y te lo dicen con descaro por eso yo es como sirva, sirve se cavale no, no, no o sea no les hagan caso remítanse a la historia es un proceso de colonización bien duro con un diezmo de la población no tanto porque los hayan querido matar solamente porque de hecho los mataron sino por la introducción de enfermedades tantas cosas también a nivel cultural no era algo organizado y aparte o sea y a mí creo que esto es algo que sí es de las cosas que más a mí siempre que me preguntan a qué lugar tú regresarías en la historia a mí me gustaría regresar antes de que llegara la cultura occidental de los españoles acá y ver realmente cómo era la convivición la cultura su desarrollo pero 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 ¿me entiendes? y cómo también también tenían sus injusticias que es parte de la vida pero claro escuchan pero tú lo ves desde un punto de vista ya occidental claro o sea desde el cristianismo que ya se ha esparcido ellos te dicen nosotros trajimos la civilización y por ejemplo cuando yo he estudiado sobre culturas orientales y mencionaba hace un rato que tengo el amigo Leto Nikkei sobre Japón Japón también los portugueses porque estos procesos de colonización los hacían desde España y Portugal principalmente que eran los grandes exploradores de los mares y los arrancaron pero y siempre los hispanistas te dicen no pero nosotros les permitimos ser civilizados como si antes no hubiera existido algún tipo de organización ¿a qué voy? organización que evidentemente claro digamos o sea se funcione bajo los parámetros de cualquiera que es como una organización pero era una organización que va creciendo que va domando otros pueblos y que va yo prefiero más allá de eso lo que yo veo es un funcionamiento territorial de distintas organizaciones llamemos porque no eran estados que iban desde lo que hoy es Chile y Argentina hasta lo que es Canadá pero lo que iba es ya tenían una forma de organizarse y eso es un aspecto más y la crítica y había una cantidad de dialectos que ya deben haber desaparecido nosotros teníamos el quechua pero acá claro el quechua y ese es otro tema que los hispanistas no hablan el quechua ha sido una lengua que la gente no ha querido hablar durante un montón de tiempo y recién estaba volviendo a hablar con fuerza y se avergonzaban de hablarlo obviamente y se avergonzaban de ser motosos por tener lengua materna el quechua motoso no significa que por mote no sean ignorantes motoso es un gringo puede ser motoso porque tiene la lengua materna el inglés es el que habla mal determinado o con un acento determinado una lengua que no es la original digamos para ellos entonces puta negar que han ocurrido estas cosas que no han pasado cuando hay otras culturas y ya esto iba que te dicen no pero bueno nosotros con el quechua no hubiéramos hecho nada los japoneses brother manejan el kanji que son los caracteres chinos originales vamos a decirlo así el hiragana y el katakana y utilizan todo eso y utilizan el romangi y utilizan cosas ¿por qué? porque entendieron que su lenguaje era un plus porque te das cuenta que es una de las pocas potencias mundiales que es la única que habla su mismo idioma y si tienen que incorporar lengua palabras a su vocabulario lo hacen pero conservan esa como codificación entonces si hubiera habido algo posible o similar en Sudamérica lo hubiéramos podido hacer desde el quechua pero dicen no no era posible es más erradiquemos esa lengua y aprendan español en inglés hermano y es más allá de eso o sea hay algo una figura que a mí siempre me ha interesado de la cultura andina y prehispánica es la figura del yashak que era esta suerte de maestro en los ainis que era el entendido el sabio de la naturaleza de la cosmovisión que entendía cuando había que que solo observando la naturaleza entendía cuando tenías que hacer ciertas siembras cuando era época de cosecha que hierbas eran para tal cosa que otra función el manejo del material natural de las piedras o sea hay una mira solo para terminar el uso de las plantas maestras o sea todas estas plantas psicoactivas psicotrópicas y los diferentes estados de conciencia que los llevaban para el desarrollo de sus vidas y en comunidad o sea toda esa sabiduría se fue a la mierda se fue a la mierda literalmente y escucha pero solo para terminar las posibilidades del ser humano en desarrollo porque o sea estamos hablando del siglo XVI que muere toda esa sabiduría milenaria milenaria que hubiese sido hoy no muere la matan la matan como salvajes a que niveles hubiese llegado el ser humano a eso iba de esta parte del mundo en el desarrollo cuando tú cuando tú analizas la construcción de caminos entre la época son dos dinastías que había en China no me acuerdo la Meiji y la otra en perdón en Japón me encanta que todo lo asiático son del hoyer voltea a Leto como si Leto puede ser una especie de burú de todo lo asiático y lo marrón voltea a mí cada vez que son del hoyer como voltea donde Leto y le preguntan así claro los japoneses tienen algo y Leto por ejemplo nosotros estamos conservando un chapagnán que es el camino de Inca cuando Japón entra en sus procesos de modernización lo que hace su chapagnán lo vuelve un sistema de ferrovías un sistema de carreteras nosotros lo conservamos como un patrimonio cultural porque decidimos destruir toda la civilización que teníamos en vez de y este es interesante por eso el símil en vez de haber visto a los españoles decir ah manejan caballos manejan tecnología y ya lárguense y vendannos la web vamos a hacer transferencia de información claro me entiendes como Japón que te di una isla especial para hacer comercio cuando corrieron los portugueses bajaron las herramientas o sea los hicieron correr en los pero se quedaron con todas sus vojas y decían como es esto porque obviamente habiendo estado en una isla tenían el mismo problema de haber estado aislados y que en el centro occidental o en Europa se hayan desarrollado cosas que ellos no conocían cuando las vieron dijeron uy chucha hay gente que nos ha sacado un culo de ventaja hay que alcanzarlos pero bajo nuestras reglas claro nosotros estamos en un proceso de mestizaje que es totalmente distinto totalmente distinto y para concha nos dijeron tu dios no existe tu huachama no se llama San Pedro se llama San Pedro porque es la puerta del cielo y tu conocimiento no sirve para la mierda eres un bruto tus templos no sirven así que voy a construir iglesias encima es que vengo a un hispanista huevón a decirme que fue una maldición la hueva no me des más trago que ya ves como me pongo puta madre ha 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 no me des más trago